medios para echar a andar esta campaña de mentiras, porque van a tener que entregar lo que ellos administran sin que tenga un propósito que beneficia a los trabajadores. Entonces, ahí en Río Blanco hablé de esto para que el trabajador no reciba el 50 por ciento cuando mucho, cuando se jubila, porque eso fue la ley Cedillo, esa fue la ley Calderón, sino que pueda recibir hasta el 100 por ciento. Para eso se necesita un fondo compensatorio que va a manejar el Banco de México y una de las fuentes de financiamiento para ese fondo es ese dinero, pero no el de los trabajadores, no el de las cuentas que tienen los trabajadores, sino el dinero que manejan ilegalmente las AFORES. Entonces, eso es lo que están haciendo. Joaquín, Ciro, Loret, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no somos rateros, tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos. ¿Y cómo vamos a despojar a los trabajadores si estamos aquí por el apoyo de los trabajadores, si estamos aquí para servir al pueblo y sobre todo a los más necesitados, a los trabajadores, a los pobres? Pero no es que estén defendiendo todos a los dueños de los AFORES. Así se enojaron también cuando se redujo por ley lo que cobraban por administrar los fondos de pensiones, las comisiones. No querían, pero se aplicó la ley. ¿Y cuánto han recibido adicional los trabajadores por esa medida? 150 mil millones de pesos, que si no aplicamos esa medida, esos 150 mil millones se hubiesen quedado en manos de los que administran las AFORES y no de los trabajadores. Es así de sencillo y no es nada personal. Y también no sólo es una cuestión que defienden intereses económicos, es también el enojo. La doctrina, ¿cómo se llama el señor Reza que dice que hay que mentir y mentir y mentir? La doctrina alarraki, que es la que se está aplicando ahora. La doctrina alarraki, mentir, 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 mentir.